7 Alimentos que las madres lactando deben consumir Las mujeres que están dando pecho deben cuidar su nutrición, pues las calorías que consumen garantizarán su provisión de leche, repondrán sus energías y las ayudarán a bajar de peso después del embarazo. Aquí te presentamos 7 alimentos saludables para comer durante el periodo de lactancia. Líquidos. Es muy importante que te mantengas bien hidratada para garantizar la producción de leche. De lo contrario, te deshidratarás y te sentirás con baja energía. Agua, sopas, jugos de frutas o verduras, bebidas sin azúcar ni cafeína, son las opciones que puedes escoger. Salmón. Es una increíble fuente de proteínas y ácidos grasos esenciales, omega 3, que ayudan a enfrentar la depresión postparto y además ayudan al propio desarrollo cerebral del bebé. Granos integrales. Los granos enteros presentes en panes, arroz, pastas, quinoa, espelta, cebada, cereales y avena, contienen vitamina B, minerales y fibra. La fibra alimentaria te dará sensación de saciedad por largo tiempo para ayudarte a perder peso. Además facilita la digestión y regula los niveles de azúcar en sangre. Carne de res. La carne aporta una buena cantidad de zinc, un mineral que las madres 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 que Gracias por ver el video